Nosotros lo que acabamos de hacer es entregar las tarjetas de la Argentina Programa, que fue un curso de formación que llevó adelante el Gobierno Nacional, que está culminando el curso de formación en estos momentos. Y nosotros desde nuestra estrategia local, Elegí Digital, articulamos ese curso de formación como un nivel inicial en programación para después poder complementar con otros cursos a demanda de las empresas de la ciudad. En el marco de ese curso inicial, el Argentina Programa, la estrategia de Nación era hacer un cursito corto de dos meses y después aquellos estudiantes que avanzaban, ingresar a un curso de seis meses y aquellos que necesitaran de un equipo informático para poder seguir estudiando este tipo de capacitaciones, brindar desde Nación la posibilidad de comprar esos equipos. Como estamos llegando a los últimos momentos del curso, se están entregando las últimas computadoras que han sido asignadas. La diferencia es que no te entregan una computadora, sino que te dan una tarjeta de débito con un importe equivalente a lo que vale una computadora. Uno accede a la tienda BNA, la tienda oficial del Banco Nación, y entre un menú de distintas opciones de computadoras, todas con características muy buenas que puedan soportar la programación, eligen las chicas y los chicos y pueden acceder a este beneficio. Este aporte en esta última entrega lo hicimos con 43 chicas y chicos, pero en la ciudad, en lo que llegamos del Argentina Programa, hemos pasado los 150 estudiantes que recibieron este beneficio. Y a nivel local, quienes participaron del programa, tenemos más de 300 egresados hasta la actualidad de este Argentina Programa, o sea que el 50% de los que participaron y egresaron, han accedido al beneficio de la computadora.